Mi Dios, la roca fuerte, amparo de mi vida, y ador de él, amigo, y ofreces al nación. Dame fortaleza, Señor, Dios mío, dame entendimiento y sabeduría, en tu libro de oro, amén. Amándonos, Padre, a su hijo en la cruz, para salvar al mundo, y darnos en su luz. Dame fortaleza, Señor, Dios mío, dame entendimiento y sabeduría, en tu libro de oro, amén. 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 Amén.